Caballero que desencanto, tengo yo con mi chamaco Las dos de la mañana era con su tambor Ya no me va a la escuela, tiene loca su abuela Y el maestro no lo espera, ay que voy a hacer Pintiando por la mañana, despierta doña Juana No se que voy a hacer con ese tambor Ya veo que no hay remedio, mi chamaco no es tipo serio Y cada vez yo le grito suelta ese tambor Oye mía, mira bandolero Bandolero suelta tu tambor, tu tambor Bandolero suelta ese tambor Quinteando, quinteando, quinteando por la mañana Y se despierta marco, marco Bandolero suelta ese tambor Bandolero suelta ese tambor ¡Así! ¡Aaah! ¡Aña! ¡Lomón, qué rico! ¡Punt�� la broca! ¡Kadolero! ¡Fanguete, se sube! ¡Fanguete, se sube! ¡Fanguete, se sube! ¡Fanguete, suena! ¡Aña, mira! ¡Sancha, suena! ¡Sancha, suena! ¡Manicayyipanicón! ¡Mateado! ¡K�무�era! ¡Fanguete! ¡Fanguete, Mohuete! ¡Sancha, arambo! ¡Far, fuera, fuera! Si no puede irme, me lleva la pelota ¡No, no, no! ¡Tengo el cuero! ¡Arriba Dios! ¡Arriba Dios! ¡Arriba Dios! ¡Estude! ¡Arriba Dios! 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 Gracias por ver el video.